¡Largaron la segunda carrera! Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la delantera por dentro el 1, BDA o D'Aliska Estira medio cuerpo de ventaja en su busca en el medio, el número 5, Mariachi LS Desde el fondo carga el número 7, el complicado, 100 para el disco, al frente el 5 Mariachi LS gana la segunda y cruzaron el disco ¡Largaron la segunda carrera! ¡Largaron la segunda carrera! ¡Largaron la segunda carrera! Gracias por ver el video.